Hola a todos, miente, linda miente, hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de filósofos 777, vamos a hablar de la huella carbonífera de Alex Saab, así es señoras y señores, vamos a hablar acerca del negocio lucrativo de Alex Saab con el carbón venezolano en suelo mexicano. Hay quienes dicen que la exportación de carbón venezolano fue uno de los negocios más lucrativos que Alex Saab tuvo en México. La operación la estableció con ayuda del comerciante azteca Joaquín Leal, llenando de miles de toneladas de este mineral a puertos de ese país y Centroamérica. Una investigación conjunta entre el diario El País y el diario Armando.info señalan detalles del esquema que permitió la exportación del carbón extraído de las minas del estado Zulia, en el occidente venezolano. Ambos medios de comunicación obtuvieron documentos sobre la red compuesta por Libre Abordo, la empresa de Joaquín Leal, con otras compañías que con base en México se extendieron por más de 30 países. Estos documentos sirvieron para armar la investigación periodística titulada El Bypass mexicano contra las sanciones. Desde el 2019, Joaquín Leal y Alex Saab en México controlaron gran parte de la producción de la estatal petrolera venezolana PDVSA, con la comercialización de crudo a través de la empresa Libre Abordo. Es por ello que el empresario mexicano fue incluido en la lista Clinton de la OFAC. Después del crudo venezolano, Alex Saab y Joaquín Leal incluyeron en su stock la venta del carbón producido en el estado Zulia. El decreto presidencial publicado el 31 de agosto del 2018 anunció la creación de la empresa mixta entre la estatal carbón de Zulia, Carbo Zulia, y la conocida y la desconocida sociedad turca Glenmore Project INSAAT. Esa autorización de Nicolás Maduro desplazaba directamente a la colombo-panameña Inter-American Coal. Con dicha empresa, Carbo Zulia había tenido una alianza desde el 2017 para abrirle paso entonces a Alex Saab como socio del estado venezolano. El empresario colombiano permaneció a la sombra, como en la mayoría de las actividades, con el chavismo. Sin embargo, sus colaboraciones aparecen en los documentos de las empresas creadas ad hoc para esta ocasión. Así lo señalan las investigaciones que ya les hemos hablado. El rastro dejado en los documentos de incorporación de Glenmore Project INSAAT lleva hasta Lorenzo Antonelli, este ciudadano de 28 años, directivo de varias sociedades creadas por Alex Saab, más aún es el concuñado de Alex Saab. El esquema repitió el patrón, seguido con el oro. En el que el propio Antonelli estaba tras otras compañías turcas que se unió con Minervén, cuando la estatal ya era presidida por Adrián Perdomo Mata, ex empleado de Alex Saab y de Álvaro Pulido. El lazo de Antonelli con los negocios de Alex Saab fue revelado en investigaciones policiales de la Guardia di Finanza Italiana. Este cuerpo de seguridad vinculó a Antonelli junto a la esposa de Saab en realizar operaciones de lavado de dinero. Para completar el negocio del carbón llegó Joaquín Leal, el contacto mexicano. La nación azteca sirvió de base para los negocios de Álvaro Pulido y de Alex Saab en México, al menos desde 2016. Desde allí compraron y despacharon miles de cajas clave, con alimentos de mala calidad y hasta descompuestos, para el régimen de Nicolás Maduro. Esto luego de asegurarse en millonarios contratos, primero usando firmas de Hong Kong y después una de Turquía y de los Emiratos Árabes Unidos. En octubre del 2018, la entonces Procuradora General de la República en México confirmó que habían irregularidades en el negocio y decidió abrir una investigación contra varias de esas compañías, que finalmente se libraron pagando las multas. Este precedente no las inhabilitó a la hora de adoptar a México de nuevo como base para emprendimiento en el carbón venezolano. Joaquín Leal y Alex Saab afianzaron sus relaciones y sus negocios en México se multiplicaron. La amistad logró el aumento repentino en 2019 de las exportaciones venezolanas de carbón, alicaídas durante muchos años. Dime qué opinas el día de hoy, sabiendo que hasta el carbón se lo llevó. Este tipo tenía una cabeza para hacer vainas y sobre todo suecano, porque así lo relata el informe. Bueno, déjame tu opinión de comentario, mi gente bella, mi gente hermosa, y vámonos con la frase del día. Y la frase del día nos la regaló otra vez Robert Kiyosaki. Y dice lo siguiente, si descubres que estás atrapado en un agujero en la tierra, deja de cavar. De nada te sirve que tú tengas la comprensión de que necesitas salir de la crisis en la que estás, porque la empresa que estás trabajando, porque en el negocio que estás trabajando, no vas a crecer nunca. De nada sirve que solamente tengas conocimiento de todo esto. De nada sirve que te leas Padre Rico, Padre Pobre, Escuela de Negocios, Queremos que seas Rico, Millonario y Enti, Millonario y Exitoso, en fin. Todos los libros de autoayuda de nada te sirven. Si vas a seguir en la misma situación, si vas a seguir, en otras palabras, abriendo el hueco más hacia abajo. El emprendimiento es algo que arranca, y arranca y comienza diciendo, ¿sabe qué? Renuncio a este trabajo. ¿Por qué? Porque quiero luchar por mí, por algo que valga la pena, quiero obtener más beneficios, ya no quiero trabajar para otro, quiero ser dueño de mi propio negocio, quiero impulsarme, quiero tener éxito. Y cuando llegas a esa conclusión, cuando llegas a ese accionar, a ese tipo de pensamiento, ¡guau! Sé que lo que te va a venir es grandioso, pero tienes que decidir, dar un cambio radical. No basta saberlo, no basta decir, ¡ay, ya aprendí! Yo aprendí que es mejor entonces invertir en mi propio negocio que estar trabajando por un sueldito toda la vida. Pero sigues trabajando toda la vida. No te estoy diciendo que renuncies de una vez. Te digo que tienes que empezar a tomar acción, empezar a decir, mira, voy a empezar a vender en las noches, qué sé yo, empanada, o voy a vender algo en las noches, mientras me armo un punto, mientras llego a tener un buen ingreso. Y cuando yo tengo un ingreso que supere lo que estoy recibiendo, pues renuncio y me dedico a abrir mi propio negocio y a meterle alma, vida y corazón. ¿Ok? Ese es mi consejo. Ahora sí me despido. Un abrazo, rompecostillas. Te quiero mucho. Gracias por quedarte hasta el final. Ánimo. Pa'lante. Es pa' allá. Pa'lante. 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 Gracias por ver el video.